Bien, chicos, vamos a empezar. El día de hoy vamos a ver, ya hemos visto una nueva figura, pero ya no, esta figura ya no trabaja con líneas rectas. La figura que parece en la radio. ¿No? Esta figura que vamos a ver hoy día, trabaja con líneas curvas. Bien, el día de hoy vamos a ver, y ustedes ahí alrededor suyo, a ver, observen alguna figura que tenga curva, a ver, alrededor suyo, por ejemplo, yo tengo aquí, por ejemplo, un botón, un botoncito, tengo acá, acá tengo un vaso, ¿bien? Miren, tengo un tarro, listo, hay varias formas que tienen, formas circular, vamos a ver hoy día, chicos, qué cosa es circunferencia, y también vamos a hablar del círculo, pero solamente de manera, para saber diferenciar qué cosa es circunferencia y círculo. Bien, chicos, ahí, tengo varias circunferencias, se llama circunferencia, chicos, observen, observen, a esto se llama circunferencia, ahorita les voy a decir qué cosa es exactamente una circunferencia, pero cuando yo, me refiero, a la, a la línea, curva, de la circunferencia, más lo que está acá adentro, a eso se llama, chicos, este de acá es circunferencia, pero cuando, a esa circunferencia, le agrego toda la región interior, a esto se llama círculo, ¿ya? Por ejemplo, una circunferencia es una hula hula, ¿bien? Un círculo es una moneda, acá tengo una moneda, miren, esta moneda es un círculo, porque tiene superficie, en cambio, una hula hula, pásame una hula hula, a ver, esto de acá, es una circunferencia, que está hula hula, ¿bien? En cambio, si yo observo, la moneda que le mostré, eso de ahí es un círculo, ¿bien chicos? Entonces ya sabemos cuál es la diferencia entre circunferencia y círculo, vamos inmediatamente a compartirles, en la pantalla, vamos, vamos a compartirles, el tema de hoy día, ¿bien? Bien chicos, vamos a ver qué cosa es una circunferencia, esto de acá es una circunferencia, miren la rueda de una moto, también tiene forma de una circunferencia, bien, sigamos, a ver, ¿qué dice? ¿qué figuras tienen la forma de círculo y cuál es la circunferencia? Este de acá tiene forma de círculo, este también es un plato, es círculo, y esto de acá también es como un tapete, algo que ustedes van a colocar ahí su plato, esto también es un círculo, en cambio un aro tiene forma de circunferencia, igualito la rueda, o cuando ustedes agarran un papel, ¿no? Chicos, miren, agarran un papel y le dan forma, miren, agarran un papel, y esto de acá, que tengo, es una circunferencia, están observando, una circunferencia, ¿listo? Bien, vayamos, a ver, ¿cuáles son? A ver, ¿qué cosa es una circunferencia? Bien, bien chicos, es el conjunto de todos los puntos que se encuentran en un mismo plano, y equiditan de un punto fijo, a ver, ¿qué cosa es una circunferencia? Es el conjunto de todos los puntos que se encuentran en un mismo plano, y a una misma distancia, miren chicos, a una misma distancia, vamos a ver un ratito, vamos a ponerlo así mejor, ahí está, miren chicos, a una misma distancia, miren, esos son los puntos de la circunferencia que están a una misma distancia, llamada R, ya luego vamos a ver que eso se llama radio, miren, miren chicos, a una misma distancia, el punto Q, al centro que es O, es la misma distancia de T, al centro que es O, la misma distancia de S, al centro que es O, y a esa distancia se le llama radio, ya chicos, ahí la niña le está diciendo radio, ya esa distancia del centro, a cualquier punto de la circunferencia, ¿cómo se llama? radio, ¿ya? listo, esto sería una circunferencia, el conjunto de todos los puntos, que están a una misma distancia, de un punto fijo, llamado centro, ya, eso sería una circunferencia, vuelvo a repetir, el conjunto de todos los puntos, que están a una misma distancia, de un punto fijo, llamado centro, ¿listo? ahí está, O centro, este punto se llama centro de la circunferencia, ¿listo chicos? Entonces ya sabemos qué cosa es una circunferencia, vayamos ahora a ver los elementos de una circunferencia, ahí está, mira, ahí también tenemos, este es un campo, ¿bien? de donde, un circuito de carros, ¿no? de autos, un circuito, acá está lo que es la longitud de la circunferencia, por ahora no lo vamos a ver, pero eso es 2pi por r, ¿ya? esa es la longitud de la circunferencia, 2pi por r, cuando quiero calcular cuánto es la longitud de la circunferencia, ¿listo chicos? ahí está, sigamos, vamos a ver ahora, cuáles son los elementos de la circunferencia, esto es importante, atención, a todos, observen, porque van a venir preguntas, ahí está el centro, ¿no? el centro es O, ya, ese es el primer elemento, el centro, O, esto de acá, A, B, se llama diámetro, aquella línea que pasa, por el centro, y une dos puntos de la circunferencia, estos dos puntos A y B, que pasa por el centro, se llama diámetro, ¿ya? ahí está, diámetro A, B, ¿ya chicos? ¿están viendo? ¿están viendo, no Matías Carrera? que te veo que estás distraído, ya saben que esto, cuando une, que pasa por el centro, este segmento, se llama diámetro, y, del centro, ya eso hemos visto, del centro, a cualquier punto, se llama radio, entonces, les hago una pregunta, chicos, ¿el diámetro, cuántos radios tiene? tiene, tiene dos radios, ¿ya chicos? el diámetro, es igual a dos radios, porque del O, hasta la, también es un radio, y de O, hasta B, también es otro radio, entonces, el diámetro, es igual, a dos veces el radio, ¿ya chicos? esta línea, recta, miren chicos, esta es una línea recta, el diámetro, es un segmento, que pasa por el centro, esta línea recta, se llama, tangente, y lo corta la circunferencia, en un punto, observen, que esto van a, va a venir preguntas, sobre los elementos, a esta línea recta, que pasa por un punto, de la circunferencia, que lo corta en un punto, que se llama, punto de tangencia, T, a eso se llama, recta tangente, a esta línea roja, recta tangente, lo corta en un punto, vayamos al siguiente, esta otra línea, negrita, a esta otra línea negrita, se le llama, recta, secante, ¿por qué secante? porque lo corta en dos puntos, observen, observen, esta recta secante, lo corta en dos puntos, P y Q, en cambio la tangente, lo corta solamente en un punto, ya, llamado punto de tangencia, estás observando, Matías Carrera, para distraído, por eso queda mal tu prueba, no, para distraído, hijo, pon atención, ya, hijito, es tu nota, ya, mira, cuando la recta, lo corta en dos puntos, se llama recta secante, cuando lo corta en un punto, recta tangente, veamos otro elemento, cuerda, ¿qué cosa es una cuerda? escuchen, una cuerda es un segmento que une dos puntos, miren, de P a Q, eso es una cuerda, miren chicos, de P a Q, eso es una cuerda, de P a Q, es una cuerda, ahora, esta línea, que corta esa cuerda, en dos puntos iguales, es un radio, ¿no es cierto? de O a N es un radio, ¿no? igual que O B, ese es un radio, escuchen bien chicos, observen, este de acá es un radio, pero cuando este radio, es perpendicular, acá va a aparecer un segmento, de M a N, que se llama, sagita o flecha, flecha o sagita, de M a N, se llama, flecha o sagita, cuando yo trazo un, un, radio, que va a ser perpendicular, recuerden que esto es 90 grados, este cuadradito es 90 grados, y lo va a, luego vamos a ver una propiedad, bien, entonces, ahora, ¿qué llamamos arco? Arco es una porción de la circunferencia, miren chicos, BQ, con esta sombrita, ¿no? esta es una porción, cuando ustedes vean este arco, este arquito, que está encima de BQ, a esto se llama arco, BQ, acá también tengo otro arco, miren, QN, acá tengo otro arco, QP, acá tengo otro arco, PA, acá tengo otro arco, AT, cualquier porción, de la circunferencia, se llama arco, ya, cualquier porción, de la circunferencia, se llama arco, si yo tomo cualquier porción, a eso se llama arco, chicos, ya, entonces, ya sabemos que es arco, que sabemos que es recta secante, que es radio, que es diámetro, que es flecha, que es cuerda, ¿no? una cuerda es un segmento que une dos puntos de la circunferencia, listo, ya chicos, esos son los elementos de la circunferencia, están observando, ¿no? radio, diámetro, cuerda, recta tangente, recta secante, y arco, que es una porción, de la circunferencia, listo, chicos, vayamos, miren, esta es una rueda, acá se ha trazado una recta tangente a la rueda, cuando yo trazo una recta tangente, va a formar un ángulo de 90 grados, eso lo veremos en las propiedades, ya, listo, propiedades, primera propiedad, escuchen, miren, chicos, cuando yo, cuando yo, trazo un radio, al punto de tangencia, se va a formar un ángulo de 90 grados, miren, chicos, cuando yo trazo un radio, al punto de tangencia, que es P, se va a formar un ángulo de 90 grados, ¿entendieron, chicos? Ahí dice, ahí dice bien claro, OP, es perpendicular a la recta tangente, OP, este radio, OP, es un radio, es perpendicular, forma un ángulo de 90, en el punto de tangencia, primera propiedad, vamos a la otra propiedad, bien, ahí está, todo radio, trazado a un punto de tangencia, resulta perpendicular a la tangente, es decir, forma un ángulo de 90, listo, chicos, esa sería la primera propiedad, vayamos ahora, a la segunda propiedad, la segunda propiedad, dice lo siguiente, cuando yo trazo un radio, o un diámetro, a una cuerda, miren, esta es la cuerda, miren, se acuerdan que, este segmento EF, ahí dice bien claro, EF es una cuerda, yo trazo un radio, ese radio, cuando yo lo trazo, y es perpendicular, miren lo que va a pasar, chicos, miren lo que va a pasar, lo dividen, en dos segmentos, uy, perdón, miren, miren lo que va a pasar, miren, lo divide en dos segmentos iguales, miren, chicos, cuando yo trazo un radio, de forma perpendicular, es decir, de 90 grados, a una cuerda, PQ, lo va a dividir en dos partes iguales, es decir, PM, es igual a MQ, están viendo, PM, es igual a MQ, porque he trazado un radio perpendicular, y aparte, chicos, aparte, este arco, de N a P, va a ser igual al arco de N a Q, chicos, este arco de N a P, va a ser igual al arco de N a Q, listo chicos, entonces, cuando yo trazo un radio perpendicular, a una cuerda, esto lo va a dividir en dos partes iguales, listo, bien, vayamos al siguiente, tercera propiedad, cuando yo tenga dos cuerdas paralelas, miren, estas dos cuerdas son paralelas, bien, AB es paralelo a CD, cuando sean paralelas, escuchen bien, estos dos arcos, van a ser iguales, el arco AB, la medida del arco AB, perdón, del arco AC, esta medida de este arco, va a ser igual a la medida de este arco, siempre y cuando, estos dos, estas dos cuerdas sean paralelas, ya, AB, paralelo a CD, acá dice bien claro, AB, paralelo a CD, profesor, ¿qué pasa si yo trazo, trazo dos cuerdas paralelas? A, allá, los arcos que determinan, AC, va a ser igual al arco BD, ya, esa sería la tercera propiedad, y vamos a ver la cuarta y última propiedad, si yo tengo dos cuerdas de igual medida, AB, que valga 8, y CD, que valga 8, lo que va a pasar es que, miren, miren chicos, lo que va a pasar es que los arcos CD y AB van a ser iguales, las cuerdas, si las cuerdas son iguales, los arcos también serán congruentes o iguales, estos arcos van a ser iguales siempre y cuando estas cuerdas sean iguales, si la cuerda AB es igual a la cuerda CD, los arcos, que es este arco curvo, va a ser igual a este arco AB, listo chicos, esa sería la cuarta propiedad, ya, estas dos cuerdas van a, perdón, estos dos arcos van a ser iguales siempre y cuando estas cuerdas son iguales, ¿qué quiere decir? que si esta cuerda vale 8 y esta cuerda vale 8, estos arcos que se miden en grados, igual que los ángulos, van a ser igual al mismo valor, bien, si este arco mide 60 grados, si este arco mide 60 grados, este arco también valdrá 60 grados, bien, ya saben que los arcos se miden en grados, toda la circunferencia vale 360 grados, listo chicos, vamos un rato a dejar de compartir, bien, vamos a repetir una vez más, acá, observen chicos, miren, miren, acá les voy a mostrar las propiedades, la primera propiedad era así, la primera propiedad me decía que si yo tenía el centro, y yo tenía una tangente, a ver chicos, si yo tenía una tangente, esta es una tangente, una recta tangente, y yo trazaba un radio al punto de tangencia, que este radio iba a formar un ángulo de 90 grados, listo chicos, este ángulo va a valer 90 grados, cuando yo trazo un radio a una línea tangente en el punto de tangencia, esa era la primera propiedad, la segunda propiedad, ¿qué me decía? la segunda propiedad me decía que si yo tengo acá, trazo un, yo tengo una cuerda, esta cuerda, PQ, y yo trazo un radio perpendicular, es decir, que forma un ángulo de 90 grados, eso lo iba a dividir en dos partes iguales a la cuerda, ¿qué quiere decir? que si esta cuerda vale X, y esta cuerda vale 5, X es igual a 5 centímetros, ¿ya? ¿listo chicos? y también, lo iba a dividir, ¿dónde está? lo iba a dividir al arco, en dos partes iguales, ¿qué quiere decir? que si esta parte del arco, vale 40 grados, esta otra parte también vale 40 grados, ¿ya? lo divide en dos, quiere decir que si esto vale 80, lo divide en dos partes iguales, 40 grados, 40 grados, ¿ya chicos? esa es la segunda propiedad, la tercera propiedad, ¿qué me decía? que si yo trazo, miren, la tercera propiedad, me decía que si yo tengo, dos cuerdas paralelas, paralelas, si yo tengo dos cuerdas paralelas, a ver, vamos a ver, A, B, C, D, A, B, es paralela, C, D, ¿ya chicos? eso me iba a decir lo siguiente, que estas, arcos, que estos arcos, iban a valer igual, significa que si este arco mire X, y este arco mide 60 grados, X es igual a 60 grados, ¿ya? este arco mide igual que este arco, ¿ya? si este arco mide 30 grados, quiere decir que estos dos arcos miden lo mismo, 30 grados, eso es lo que me dice la tercera propiedad, la tercera propiedad, si son paralelas, los arcos son iguales, la cuarta propiedad me decía, que si yo tengo, a ver, dos cuerdas, de igual magnitud, a ver, yo tengo estas dos cuerdas, que valgan 6 centímetros, y esta vale 6 centímetros, estos ángulos, alfa y beta, iban a ser iguales, estos arcos, estos arcos, este arco, y este arco, iban a ser iguales, alfa igual a beta, ¿qué quiere decir? que si esto vale 70 grados, alfa va a valer 70 grados, siempre y cuando, estas cuerdas sean iguales, iguales, esta cuerda, igual a esta cuerda, los ángulos o los arcos, los arcos son iguales, chicos, ¿está correcto? ¿han entendido? Ahí están las cuatro propiedades, ¿listo? Son las cuatro propiedades, ya saben, chicos, antes de pasar, esto de acá, se llama centro, esto de acá, se llama radio, esto de acá, cuando trazo, dos puntos, AB, y este también es radio, AB, se llama diámetro, diámetro, esto de acá, se llama cuerda, PQ, cuerda, PQ es una cuerda, cuando uno, dos puntos de la circunferencia, esto de acá, se llama recta tangente, y lo corta en un punto, esto de acá, se llama recta secante, porque lo corta en dos puntos, ¿bien? Y cualquier porción, de una circunferencia, se llama, esto de acá, se llama arco, arco PQ, con una sombrita, arco PQ, acá también tengo arco QR, acá tengo arco AB, ¿ya? Cualquier porción de la circunferencia, se llama arco, ¿ya? Cualquier porción, de la circunferencia, se llama arco, arco, cuerda, cuerda, radio, diámetro, 2R, ya saben que el diámetro, el diámetro, es igual a dos radios, el diámetro, es igual a dos radios, ¿qué significa? Que si el radio mide 4, el diámetro mide 8, ya es el doble, si el radio mide 5, el diámetro mide 10, o al revés, si el diámetro mide 14, el radio mide la mitad, 7, ¿listo chicos? eso es lo más importante, bien, vamos a ir rápidamente, a un PPT, que también tenía, porque yo no sé por qué ha pasado, que se me ha, ya, un ratito, un ratito chicos, para terminar, a ver, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, circunferencia, circuncurencia, ya, rápidamente les voy a compartir, otro PPT, y de ahí nos vamos al Socrative, bien, nos vamos al Socrative, ahorita, bien, le voy a compartir, rápidamente vamos a hacer un repaso, porque le debe quedar claro, bien chicos, miren, vamos a facilitar el aprendizaje de los contenidos, rápidamente vamos a hacer un repaso, ya, un ratito, ya, miren, esos son circunferencias, bien, esas son circunferencias, chicos, encontramos varios elementos, vamos a hacer rápidamente, elementos de la circunferencia, miren, ahí tengo una circunferencia, esto de acá, ¿cómo se llama? a ver, voy a activar, voy a activar, un ratito, voy a activar, ya, ahora sí, ¿cómo se llama esta línea? cuerda, 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 muy bien, ¿cómo se llama? Radio, 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 ¿este de acá, ¿cómo se llama? Sangente, dentro, sangente, sangente, recta sangente, recta tangente, recta tangente, muy bien, vamos a ver, línea rosada, Morada Te cante Te cante Cuando cortan dos puntos Muy bien Te cante Te cante ¿Cómo se llama esta parte? Arco 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 Muy bien Arco 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 Ya, hasta ahí nomás Ya, hasta ahí nomás Arco Bien, chicos Acá no sé qué pasa con Masao Joshua Ya Bien, chicos Entonces hemos visto Cuáles son los elementos De una circunferencia Bien Vamos a ver Un ratito, chicos Un ratito Un ratito Vamos rápidamente a hacer un repaso de las propiedades Se los voy a compartir A ver un ratito Y ahí empezamos el Socrative Ya, miren, chicos Propiedades De la propiedad Vamos a hacer un repaso Propiedades Primera propiedades Ya, la circunferencia ¿Qué cosa era la circunferencia, chicos? Un conjunto de puntos de un plano Cuyas distancias a un punto fijo Llamado centro Son iguales ¿Cómo se llaman esas distancias iguales? Radios Ahí está, miren Las distancias son iguales Son los radios Al centro Eso es una circunferencia Un conjunto de puntos de un plano Cuya distancia da un punto fijo Llamado centro Son iguales Sigamos Ahí está el centro Este es el centro A esto se llama radio Todo esto a veces se llama diámetro Diámetro a B Diámetro Radio Radio Tangente 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 Puerta 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 A esta partecita ¿Cómo se llama? Arco Arco Flecha Flecha Esta partecita Esa es película Flecha El arco 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 Tengo arco NP Tengo arco PA Tengo arco AT ¿Qué es el arco? Propiedades A ver, ahí está la primera propiedad Radio trazado Al punto de tangencia Que forma Un ángulo de 90 grados Es perpendicular Cuando yo trazo un radio A la tangente En el punto de tangencia Es perpendicular Segunda propiedad Ah no, esta no Esta no la vamos a ver Esta no Esta no Pasamos a la siguiente El radio Cuando es perpendicular A una cuerda Cuando forma un ángulo Lo va a dividir Al arco En dos partes Iguales Y A la cuerda En dos partes Iguales 34 Si esto vale 7 Esta parte vale 7 Si este arco Mide 30 grados Este otro arco LQ Mide 30 grados Listo chicos Siguiente propiedad Si yo tengo dos cuerdas Paralelas Ya Estas son paralelas AB Paralelo a CD Los arcos Van a ser iguales Si esto vale 50 grados Este otro arco Va a valer 50 grados Y la última A cuerdas congruentes Si estas cuerdas Son iguales Congruentes Significa iguales Es decir Si esto vale 6 Y esto vale 6 Los arcos Van a ser iguales Es decir Que si este vale 80 grados Esto va a valer 80 grados Ya saben chicos Ahí están las propiedades Listo Nos vamos a Socrative Vamos a Socrative Todos A Socrative Todos ingresen A Socrative Ingresen a Socrative Ingresen todos A Socrative Vamos a empezar Todos a Socrative Voy a empezar ya Uno Dos Tres Empezamos Listo Ya pueden inscribirse Ya está Uriel Ya está Emerald Ya está Adrián Ya está José Tranquilos Ya están todos Tranquilos chicos Tranquilos Miren bien Observen bien Miren su libro Muy bien Uriel Empezó bien Muy bien Uriel Tranquilos Nadie los apura Muy bien Renzo Muy bien Esmeralda Muy bien Gabriel Muy bien Diego Muy bien Renzo Matías Uy se falló La segunda Ángelo Tranquilo Tranquilo Ángelo Nadie te apura A ver Todavía no empiezan varios Todavía no empieza Adrián Salazar No empieza Kemi Uy falló Obec Uy falló Masao La primera Que pasó chicos Si acabo de decirle Que cosa es una circunferencia Muy bien Gabriel Tres buenas Muy bien Uriel Flores Tres buenas Uy se equivocó Verónica Paredes La primera He repetido un montón De veces Que cosa era una circunferencia Uy se equivocó Rodrigo Quispe La primera A ver Ya terminó Ángelo Bautista Muy bien Aprobado Muy bien Ángelo Pero vos pensé Todo buena Muy bien Gabriel 100% Muy bien Gabriel 100% Se equivocó José Cotrina La segunda A ver A Kemi Todavía no empieza Grecia Joshua Muy bien Terminó Diego 100% Muy bien Diego Así debes estar atento Muy bien Diego 100% Uy se equivocó Obec La segunda Obec Que pasó No has estado en clase He repetido Un montón De veces A ver Grecia Todavía no empieza Grecia ¿Qué es lo que pasa Hija? Profe Profe ¿Cuánto me saqué? Grecia Todavía no empiezas Muy bien Xiomara La segunda Bien Grecia y Akemi Todavía no empiezan Akemi Empieza Hija Gabriel 100% David Noriega Uy se equivocó Adrián Salazar Ay Adrián Yo ya terminé todo A ver Muy bien David Noriega Diego Bravo 100% Igual Uriel Flores 100% Gabriel Sagástegui 100% Akemi Empieza Hija Ya voy a terminar Grecia Igual ¿Qué está pasando Grecia? ¿Por qué no empiezas? Muy bien Muy bien Ya terminó Renzo Matías Se equivocó en una Nomás en la tercera Yo no sé por qué Se equivocó Profesor Lo hice bien He repetido un montón De veces Muy bien José Cotrina Aprobó Profe Mire Esta clase Sí la entendí Uy Grecia Te equivocaste En la primera Hija Ten cuidado Profesor Lo hice bien Vamos Vamos Continúen Verónica Profesor Lo hice bien Ya terminaron varios A ver En la primera Se han equivocado Bastante Yo no entiendo Por qué Luego voy a ver Por qué se han equivocado Tanto en la primera A ver Akemi Se equivocó Matías Carrera En la última Profesor ¿Cuántos me saqué? A ver Rodrigo Te falta una Le faltan dos A Verónica Le falta uno Ángel Vilches Akemi Profesor Ya terminé Ya terminó Luciana Torres Muy bien Lucianita 100% Profesor ¿Cuánto saqué? Antes te equivocaste En la primera Nomás Ahorita vamos a ver Por qué te has equivocado En la primera Profesor ¿Cuánto saqué yo? Ángel Está bien Profesor Yo creo que saqué 75% Sí Ángel Te falta una Está muy bien Verónica Te falta dos Ya subí Verónica Te equivocaste En la tercera Más atención Ya ya Entonces te preparo eso A ver Silencio Silencio chicos Silencio Ya no terminó la prueba Silencio Dicho que hay A ver Apaguen su micrófono Ya Silencio Muy bien Adrián La tercera Muy bien La segunda Akemi Akemi apúrate Joshua Te faltan dos Muy bien Grecia Solamente Solamente te equivocaste En la primera Muy bien Joshua Te faltan dos Te falta una Verónica A ver Profesor Saqué Este ¿Cuánto? A ver Te equivocó La tercera Akemi Uy ¿Qué ha pasado? No han estado atentos Y eso que he repetido Un montón de veces He repetido Un montón de veces Les he hecho ver Dos y cuarenta y uno Ya sí Ya sé Ya Profesor ¿Cuántos saqué En SoCreative? Ya Ya Le falta uno Ya voy a cerrar Voy a cerrar Le falta uno A Adrián Le falta uno Akemi Le falta uno A Joshua Y le falta uno A Verónica Paredes A ver Voy a cerrar A ver Voy a cerrar Muy bien Al menos Hiciste dos buenas A Adrián Muy bien A Kemi Te falta una Y Verónica Te falta una Muy bien Hay varios cien por ciento O sea David Diego Gabriel Luciana Torres Uriel Flores Giomara Y Ángel Vilche Cien por ciento Muy bien Ángel Ya A ver Voy a cerrar A Kemi Y Verónica Voy a cerrar Dos y cuarenta y dos Espera profesor Y me falta la última Me falta la última Donde Donde más se han equivocado Es en la primera Voy a ver por qué Ya terminen Chicos ya Cierro Cierro Uy se equivocó Verónica Verónica Más atención a la clase ¿Qué ha pasado hijita? A ver termina A Kemi A Kemi termina Chicos repasen Repasen Porque después va a venir La tarea Fin de semana Repasen todo Lo que le voy a mandar A Kemi Voy a cerrar A Kemi Espera por favor Ya no puedo esperar Ya Ya cerrado a Kemi A Kemi A Kemi marca Voy a cerrar A Kemi hija Ya A Kemi Ya listo Muy bien Terminamos Vale A ver vamos a ver Donde más se han equivocado Es la tercera A ver voy a ver Por qué Donde ves dos puntos Donde ves dos puntos Un ratito voy a ver Por qué se han equivocado Tanto en la primera Donde ves dos puntos A ver voy a compartir Chicos A ver vayamos a la primera En la última En la última casi todos Todos menos uno Que no ha fallado Pero Vamos a ver qué ha pasado En la primera A ver qué decía Primera ¿Qué es una circunferencia? ¿Es un segmento Que une con su centro? ¿Eso es una circunferencia? No Eso es radio ¿Es una línea curva abierta? Tampoco Es un conjunto De puertas Que se encuentran A una misma distancia De otro punto Esta es la respuesta Esta es la respuesta ¿Por qué me ha marcado otra? ¿Es una línea de dos? Yo le dije Claro Que se encuentran A la misma distancia De otro punto Llamado centro No No es necesario poner Trecentro Porque este es un elemento Ya 44 La segunda ¿Cómo se llama el elemento? Acá ¿Cómo se pueden haber equivocado? O sea Cada rato le digo ¿Cómo se llama chicos? ¿Cómo se llama? Cuerda ¿Cómo me van a poner Algunos diámetros? Diámetro es el que pasa Por el centro Cuerda Secante peor Secante Se llueve Si fuera una Toda una línea Esto de acá Se llama cuerda La tercera Indica si es verdadero Falto que la recta Secante corta en dos puntos Es verdad Claro Hemos dicho que la recta Secante Corta en dos puntos Y la recta tangente Solamente en uno Y es la última ¿Cuánto vale alfa? Si son paralelos Si esto vale 80 Esto también debe valer 80 Pero como ya tengo 20 Alfa vale 60 Muy bien chicos Espero A ver A los que han desaprobado Chicos Repasen 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 Porque ha estado fácil Ya nos estamos viendo Chicos El día de mañana El día de mañana Por si acaso Les digo chicos Vayan repasando Chao profesor Chao profesor Chao Chao profesor Chao Son grupal Entre nosotros Una pregunta ¿Qué tema es el que se va a tratar mañana? A ver ¿Qué tema es el que se va a tratar mañana? A ver Voy a ver Es matemática Razonamiento matemático Inglés Y música Circunferencia 2 Circunferencia 2 Y Ken Ken Circunferencia 2 Y Ken Ken Para que revisen hoy día Razonamiento matemático Y Ken En matemáticas Revisen dos ángulos en la circunferencia Eso es lo que va a tratar mañana Ángulos en la circunferencia Revisen algo Para que ya sepan Qué cosa es Ángulos en la circunferencia Y en RM Vamos a hacer un juego Japonés Que no vamos a utilizar mañana El libro No vamos a utilizar el libro Ya la vez pasada Hemos hecho Esta semana ¿Alguien sabe qué vamos a hacer? ¿En Ken? Un juego japonés Un juego japonés ¿En Ken? ¿En Ken? Ken Ken Se llama Ken 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 ¿En Ken Ken? ¿En Ken Ken? Ya lo hemos visto el año pasado Vamos a ver Ken Ken Profesor Ya me lo vi Ya Ahora sí Profesor Profesor Otra cosa Quería decirle Este Podemos hacer Este Una reunión Entre nosotros Grupal Para que practiquemos Eso va a ser El tercer trimestre Los voy a agrupar Para el tercer trimestre A ver chicos ¿Qué les pareció? Es una reunión Recorrente ¿Les gustaría Que en vez de Socrative Entre el quizis? Sí Prove Socrative Socrative Está bien Socrative Está bien Socrative Adiós 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 Adiós